Hola de nuevo, en esta ocasión quisiera hablarles un poco acerca del funcionamiento del computador radiónico. En este caso, por ejemplo, en estos botones de este panel acá, se ha colocado lo que llaman el código radiónico, que es un número aproximadamente, en este caso, de 16 dígitos, cada fila tiene 4 botones graduados de 0 a 9. En este caso, se colocó un código radiónico que representa a una sustancia física como tal, que está colocada aquí en esta posición, básicamente, copper o cobre. El cobre tiene funciones muy particulares en el organismo y muy especialmente en lo que respecta al envejecimiento prematuro. Es sobre todo muy notable por la aparición, bien sea temprana o no, del cabello grisáceo, blanco o como comúnmente se lo llama, cabello canoso. Hay muchas teorías acerca de lo que es el envejecimiento prematuro y de la manera como aparece, pues, en el color del cabello. Sin embargo, se dice que esto puede ser causado en parte por una deficiencia del elemento o mineral cobre. En este caso, una vez puesto el código radiónico del cobre, en esta posición de acá, podemos medir específicamente con estos dos botones, uno que es el OF, representa lo que llaman Over Function, o básicamente una función más allá de lo normal, OF. Y lo que dice acá, UF, es lo que llaman Under Function, que es bajo funcionamiento. Entonces, básicamente tendríamos hiperfunción, en este lado acá, hiperfunción, y básicamente una baja función, pues, del funcionamiento, puede ser de un órgano, etc. En este caso, lo que nos importa es saber si la cantidad de cobre en el organismo representado por este testigo, una pastillita de cobre, y su número radiónico que está colocado acá. Hemos utilizado, en este caso, la función UF, Under Function. Y al hacer el análisis, ¿verdad?, nos dio, aparentemente paraba alrededor de 8, ¿no? Eso se puede interpretar como en una escala de 0 al 100, 80%, ¿no? Es decir que la presencia de cobre en el organismo de esta persona, representada por este testigo, o muestra de sangre, es aproximadamente de un 80%. Esta persona tiene una deficiencia del cobre, del elemento cobre, a un 80%. Ahora, lo que se busca es, una vez teniendo este código radiónico, nosotros podemos preparar un remedio, o medicamento homeopático único, el cual representa al elemento cobre, a una potencia específica, y eso se le daría al cliente o paciente, ¿no? En el tiempo, se pudieran dar cambios, básicamente, en el color del cabello, porque la ingesta de cobre, precisamente, devuelve al cabello su color natural, elimina el pelo blanco, grisáceo, elimina las canas, pues, básicamente, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención, y nos seguimos hablando en otra oportunidad.